Antes de comenzar me gustaría invitarte este 19 de junio al show que tendrá el Metapodcast en Ciudad de México Estos colegas del chismecito del stand-up van a tener su primer show por su primer aniversario Así que si gustas ir a verlo te dejo aquí abajo el link para que compres los boletos Que por cierto me dijeron que si compras estos boletos y les mandas mensaje diciendo que vas de parte de stand-upeando Te van a dar dos por uno y yo supongo que también nos vamos a ver por allá También voy a estar allá por Ciudad de México Si es que el Metapodcast me llega al precio No, no es cierto, pero si nos estaremos viendo por allá Sin más que decir vamos con el video Bueno pues hay chismecito, hay contexto Resulta que muchos me hicieron ver en el video que subí en la semana Acerca de esta entrevista que le hicieron a Poncho de Anda, ex integrante de la Diablo Squad Donde habla cómo fue para él vivir su salida de la Diablo Squad Pero también menciona que le hubiera gustado haber salido tranquilamente como salió Tavo Morales Y que muchos creen que por no haber salido como salió él ya significa que salieron bien Pero no Y les repito estaba haciendo referencia a Tavo Morales Por lo cual los contextuados en Instagram me dijeron Oye ya te diste cuenta que también está comentando que Tavo Morales se salió peleado Se salió disgustado de la Diablo Squad Muchos en los comentarios me pusieron que en la Diablo Squad de por sí siempre se sale por problemas de dinero Puede que este sea el problema de Tavo Morales O al menos a eso hizo referencia a Poncho de Anda Ya tú sabrás Ya dejo a tu criterio si crees que esté diciendo la verdad Poncho de Anda Si crees que esté mintiendo para dejar mal parada a la Diablo Squad Esa decisión la tienes tú Yo nada más te estoy informando lo que me hicieron ver los contextuados en Instagram Yo me despido no sin antes agradecerte por haber visto este video Y nada más